Es la gran pesadilla del FC Barcelona en los últimos años. El rayo vallecano de Andón Iraola no conoce la derrota contra los culés en Liga. En sus tres enfrentamientos, dos victorias y un empate. ¡Aojo el balón dentro! ¡Salta una nueva sorpresa en el Camp Nou! Ya con Álvaro García y Catena, que vuelven de sanción, los frangirrojos regresan a casa después de su visita al Real y Arena, con la ilusión de recuperar una buena racha de resultados. Igual que el equipo de Xavi Hernández, que tras recibir al Atlético de Madrid, todavía tiene un buen margen de puntos en el liderato. ¡Ferrán la prepara y para! ¡Ferrán se dio todo el tiempo del mundo! ¡Ferrán para pensar!